La ciberclaria que vamos a alimentar hoy, por última vez, es Eduardo del Llano. Se retira. Ay, Dios mío, tanto defender a la dictadura, tanto defender el hambre, la miseria y la necesidad. Ha limitado, vamos a decir, reducido las ganancias, las dádivas, los estipendios, las donaciones que recibiera el otro director de cine, que ahora no es más que un señor decrépito, muerto de hambre, que no consigue recargas en Facebook. Así se despide Eduardo del Llano, derrotado ante la presión de las redes. Pónmelo ahí, Sandy. Buenos días. Les traigo una noticia que, bueno, para que una gente sea buena, para otros no tanto. Le quitaron los megas. No voy a seguir publicando el feco. Me voy a ir a mi entera. A ver, por un lado, mis circunstancias personales han cambiado, lo digo con toda sinceridad. Ya no me es tan fácil conseguir recarga. No es que es imposible, eso nos ha hecho más difíciles. Pero eso, eso... Ay, para ahí, Sandy, para ahí. Ya no me es tan fácil conseguir recarga. mis circunstancias han cambiado no no las circunstancias siguen siendo las mismas lo que cambiamos con respecto a ti fuimos los que mandábamos recarga papi que nos dimos cuenta que eras tremendo pero descarado servil chupacaca y no le queremos mandar dinero a nadie como tú y mírense ahí mírense ahí ciberclarias del mundo que pululan en el charco sucio del comunismo mírense aquí hay eduardito pero déjame disfrutar esto chicos que te acuerdas cuando tú salías y decías otra ola es un maldito que va a desaparecer hay creo que te gané de haber implica que por qué lo hago hoy no porque lo hago en general lo hago básicamente usted aburrido de la mitad ya hay un grupo de gente que que sigue con atención y con respeto mis publicaciones que puede estar de acuerdo o no pero siempre generó en ellos un debate de saludable pero la mayor parte de las veces siento que estoy echando la marcarita a los puerco los puerco se cuenta que el animal y estoy aburrido de eso además realmente estoy harto de la gente que dice no porque tú tratas de quedar bien con los dos lados trata de navegar entre dos aguas bipolar si yo considero posiblemente que yo soy una de las personas más libres que hay el facebook que hay que entender yo realmente digo lo que pienso de un lado y del otro digo lo que está mal de un sitio y del otro la mayor parte de la gente de las orillas por ejemplo de la juría de la otra orilla yo no digo que estén pagados por la silla algunos ahora pero básicamente creo que mucho pero en su furia por ser los que dan la última noticia por ponerla del único policía que le pidió el carné a alguien o que hizo una operación que es que es de suma cortesía comparada con la que hay muchos otros países simplemente ponen un lado la verdad y para ello cuba es una sucesión interminable de escaseces y represiones y lo que se llama la ciberclaria lo que han dado a llamar la ciberclaria que son la gente que lo justifican todo y todo les parece bien igual también responden a una agenda aunque no necesariamente a lo mejor lo ordenen lo que tienen que decir pero también responden una agenda yo no respondo ninguna agenda yo digo lo que aparece bien lo que aparece mal de ambos sitios mis simpatías son con la izquierda pero no justificó todo lo que se haga el nombre de la izquierda además les puedo asegurar a esa gente que o sea que dicen que yo trato de quedar bien con el sistema y con el gobierno para tener prebenda y con el otro lado les puedo garantizar que lo único que se logra con esto que te odien de ambos sitios porque o sea obviamente las aburrías de la otra orilla me odia y acá no soy una persona confiable con muchas cosas tampoco es que me interese hacerlo de modo que realmente si mi interés fuera a quedar bien con los dos lados lo estoy haciendo bastante mal simplemente yo creo que digo lo que pienso no 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 me guío por ninguna agenda que me diga lo que tengo que decir y veo lo que está bien y lo que está mal en ambos sitios hasta el punto de que a veces hago publicaciones que no tienen nada política y la gente se empecina en verdad es que estaba política para ahí yo no creo que tú quieres quedar bien con los dos lados es evidente que no eso no sucede tú solamente quieres quedar bien con el lado de allá cada vez que tú te refieres a los que te mandan las remesas y la recarga que están del lado de acá porque tú eres un limosnero de la gente que vivimos acá tus películas tus cortos de nicanor todo eso tú lo has hecho con el dinero que sale de fuera de cuba entonces tú eres un dependiente de los del lado de acá que tú sientes que estamos empecinados en demostrar que cuba es una sucesión de escasez dices tú es que es una sucesión de escasez fíjate si escasez que escasez el valor por ejemplo tú no tienes ninguno ponme ahí las imágenes de la miseria cubana para que este señor que ya gracias a dios se retira de facebook y que no vamos a tener que volverlo a ver desaliñado con ese pelo acabadito hablando toda esa cantidad de caca bueno mira querido para que te vayas con la última visión de lo que es cuba una gran cadena de ese fecales me refiero no al país me refiero al sistema con el que tú quieres quedar bien aquí él va a buscar el agua a más de un kilómetro tiene que él ir a buscar el agua el agua para tomar el agua potable y esto es algo de todos los días ese trayecto todos los días porque todavía no han recibido miren aquí está la electricidad ven bien cerquita de la casa y no le han puesto mire quiere saber otra familia señor cuentos de nicanor eduardo quiere enterarte de la sucesión de miserias mira que estamos aquí en casa y que los niños están solo nadie nadie maria no haga esto a donde fue su mamá pobre mujer en el gobierno es el allá abajo yo no sabía que chicha tenía tantos hijos yo creía que eran los gemelares nada más ay mi madre pero yo le voy a decir a chicha que me regale y está linda marian que linda yo le voy a decir a chicha que me regale a esta y aquí voy a un varón un varón y si te pongo las fotos de la sarna las fotos de las necesidades en los hospitales yo no sé la cuba que tú conoces eduardo del llano pero la cuba que vemos a diario y que nos escriben y nos denuncian y nos piden ayuda esta cuba la de la sucesión de escaseces de miseria de falta de libertades repleta de gentuza como tú que defiende a los que provocan todo esto lo mejor que puedes hacerte es irte de facebook y eventualmente también podrías irte de youtube nadie te va a extrañar querido mira mira como viven estos campesinos míralo aquí ponme el audio Sandy cómo se llama esto miseria y por qué tú que eres un hombre el más libre de facebook eduardo del llano según tú para nada para nada tienes óigame te consideras te sobrevaloras tú eres el hombre más libre de todo facebook según tú cómo le llamas cómo le llamas a todas estas imágenes manipulación cómo le llamas a todas esas imágenes mentira tú sabes por qué tú te vas de facebook porque ya tú no tienes más cara para defender lo que te están diciendo que tienes que defender cómo tú defiendes que Sandro Castro pueda hacer todo lo que hace cómo tú defiendes que el sobrino de sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro sin ser ejecutivo sin tener ningún cargo relacionado al gobierno cubano pueda entrar y salir de Cuba teniendo un bufete de abogados teniendo un bufete de abogados en España sobre todo en la parte de la parte de Galicia este señor que se pasa la vida en los eventos hijo de Ramón el hermano mayor de Fidel Castro que se parecía mucho a Fidel Castro que murió murió unos meses creo que antes de Fidel en el 2016 este hombre entra y sale de Cuba este hombre está en todos los eventos cubanos y este hombre tiene su firma de abogados en Galicia y este hombre hace negocios y es asesor de cómo hacer negocios en Cuba y demás y demás cómo tú justifica que los que están comiendo revolución y cagando socialismo están llenos de sarna llenos de herpes llenos de piojos con hambre sin jabón haciendo cola Eduardo del Llano y la alta cúpula anda en Mercedes Benz fumando habano viajando el mundo cómo tú justifica eso para que yo te mande la recarga dímelo por eso es que tú te vas porque ya te da vergüenza por eso es que te retiras de Facebook porque no tienes manera de sostener tu mentira te cuesta trabajo conseguir la recarga y te va a costar mucho más porque no te apures muy pronto viene otro parón lo que te va a costar que no te va a costar mucho más que no te va a costar mucho más